Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un viejo conocido de la casa, que es Amicam. Él se va a presentar y nos va a contar varias cosas sobre un procesador tan interesante como el Helio P35. Hola a todos los amigos de TechCetera, Amicam Lovetsky, Senior Sales Manager de MediaTek para América Latina. ¿Qué dijiste? ¿Por qué viejo? No, porque llevamos años viéndonos. Sí, bueno. Entonces sí, muchas gracias por dejarnos este espacio, hablar un poco también de un viejo conocido como nuestro Helio P35. Un poco antes de entrar en qué es exactamente el P35, la familia Helio de MediaTek se divide, podemos decir, en tres partes. Tenemos la familia P, que viene de Performance, desempeño, con la idea de traer a la gama media y media alta diferentes chipsets que tengan muchas de las características que hoy vemos en teléfonos de gama alta para poder tener un precio favorable. Y ahora tenemos, vamos, en otro video vamos a hablar de la familia G, que es de gaming, que son procesadores dedicados para juegos. Entonces, ¿por qué la familia P? Tenemos varios procesadores empezando desde el P22, que es un muy buen conocido y muchos dispositivos en Colombia los llevan. Y ahora vemos la migración al próximo OctaCore, que es un poco más arriba en términos de desempeño, de características, un poquito más de precio. Pero que estamos viendo que están llegando a Colombia ya este año. Entonces, un poco sobre el P35, vamos a hablar de sus beneficios al usuario y por qué pusimos diferentes características que pueden dar un buen beneficio al usuario. Entonces, primero de todo, es el tema de supercámaras. Tenemos ahí dos ISPs, o dos procesadores de imagen, en hardware, en conjunto con nuestro software que se llama iMagic. Podemos soportar, entonces, ¿qué pasa cuando tienes dos cámaras? Entonces, el procesamiento de la imagen ocurre en hardware para las dos cámaras y no uno en hardware y otro en software. Y eso nos da varias ventajas. Uno, podemos agregar características de cámaras avanzadas. Por otro lado, también podemos tener mucho mejor calidad de fotografía en condiciones de luz menos favorables. Y tres, que nos consume menos de batería. Ah, mi Cam, una pregunta. Porque es que, haciendo un breve análisis previo, vi que hablaban de reducir el grano, de reducir la distorsión, y sobre todo de ajustar muy bien la exposición, ¿no? Claro, hay varias cosas. Por ejemplo, en el tema de algo que llamamos AE, o auto-exposure, ¿sí? Es instantáneo lo que ocurre. Entonces, lo que es el tema de ajustar la luz mucho más rápido y tomar la foto de manera, de la condición de luz, de manera más rápida. Otra de las cosas que ponemos es reducir algo que se llama reducción de ruido. Entonces, al hacer el procesamiento en hardware, puedes definir qué píxel es parte de la foto y qué píxel es parte del ruido. Porque cuando tomamos una cámara, la luz entra también ruido, sea de la calle o sea interna del teléfono. Al final, la cámara tiene unos motores que inducen ruido. Y haciendo ese procesamiento, podemos definir este píxel es ruido y no procesarlo o no mostrarlo. Entonces, en fotos que son con muchos detalles, vamos a ver los detalles mucho más claros. El otro tema que mejora es también reducción de ruido en videos. Cuando tenemos muchos frames, es cuando cambias de frame a frame. A veces no lo vemos con el ojo porque ocurre tan rápido. Pero en algunas situaciones de contraste donde hay una persona y detrás hay poca luz o detrás hay mucha luz, si se ve la distorsión entre los frames y esto nos ayuda a reducirlo. Entonces, otra de las cosas, por ejemplo, hay muchas características que no se ven al usuario, pero en el tema de reducción de ruido, también cuando sacamos una foto, por ejemplo, en una foto de algo plano, de un documento, de una foto, muchas veces salen luces alrededor donde no se ve clara la foto. Entonces, acá también tenemos esa reducción para no perder eso. Lo otro que hacemos, otra característica, es afinar los bordes. Si estás sacando, digamos, una taza sobre la mesa, entonces afinar los bordes exactos de la taza o el cabello del ser humano, o si sacas a un árbol las hojas, que sean hojas verdaderas y no parecidas. Y también tenemos algo que se llama mejoramiento de reducción de ruido de croma, que es más que nada cuando sacas fotografías de noche. Y también ahí tenemos eso. Fantástico. Sí, tanto. Y ayer me hablaban también del manejo energético, ¿no? Que en un smartphone es supremamente importante. Entonces, algo que no se ve en esta gama es tener procesadores en procesamiento de 12 nanómetros. Es una tecnología relativamente nueva, de gama alta, y normalmente vamos a encontrar en estas gamas procesamientos en 28 nanómetros, que es, entonces, un poco para explicar qué es. Es la cantidad o cuántos billones de transistores se logran poner en un pequeño espacio. Entonces, ¿qué es un transistor? Básicamente es algo que nos deja pasar corriente, que puede estar apagado o prendido. Entonces, todos esos billones se prenden y se apagan para hacer el cómputo. Entonces, una de las ventajas que tiene el P35 es que logramos meter muchos más transistores en un pedacito de silicón aún más pequeño y mantener el balance de velocidad, de control de temperatura y al final también consumo de batería. Entonces, agregándole a eso nuestra tecnología Core Pilot, que ya está en el 4.0, es nuestra cuarta generación, que básicamente hace tres cosas. Uno es asignar las tareas, tenemos ocho núcleos, que son los empleados ahí dentro del smartphone, es asignar las tareas necesarias al número necesario de núcleos, porque más usamos los núcleos, más batería gastamos. Entonces, Core Pilot lo que hace de una es, si solo necesito uno para mandar un texto, uso uno. Si ahora voy a abrir una aplicación o un juego que requiere más poder, Core Pilot lo que hace es activar más núcleos. De esa manera, podemos llegar a una mejor eficiencia térmica, reduciendo el consumo de batería y mejorando el desempeño. Y también lo que hace Core Pilot es monitorear la temperatura interna y regular la velocidad del procesador, que es de hasta 2.3 GHz. Ok, quiere decir que lo que tenemos dentro del smartphone, que muchas veces no vemos, puede llegar a ser de las cosas más importantes, ¿no? Obviamente, lo bonito de afuera también tiene que ser bonito adentro. Entonces, un poco para nuestros oyentes, en MediaTek somos 15.000 empleados, 90% somos ingenieros dedicados a ese trabajo, ¿no? Cómo tu smartphone puede tener mejores cosas, cómo podemos reducir espacio, reducir costos, aumentar desempeño y traer nuevas características. Algo que todavía no hablamos de eso es el tema de inteligencia artificial, que también tenemos ahí dos procesadores que llamamos APU, que es Unidades de Procesamiento de Inteligencia Artificial, muy enfocados al tema de cámara, obviamente para aún mejorar aún más la fotografía, para también dar el tema de todo tipo de aplicaciones a nivel del dispositivo de inteligencia artificial, que por ejemplo el desbloqueo, que sea más rápido, que sea más seguro, si está así, que nadie pueda poner una foto y desbloquearlo, que no se desbloquee con los ojos cerrados y que sea rápido, ¿no? Si demora cinco minutos en desbloquear, ¡chao foto! ¡Chao foto y chao usuario, ¿no? Porque la gente se cansa. Sí. Entonces, eso es otro. Y no olvidarnos que al final es un dispositivo de comunicación, ¿no? Entonces, también ahí ponemos, y eso es lo mejor, lo más difícil, es tener un módem. El módem, que hoy en día tenemos en el P35, te puedes conectar a una red 2G, 3G, 4G, y a veces no olvidamos, pero eso consume mucha batería, hay diferentes redes en el mundo, diferentes operadores en Colombia, con diferentes tipos de redes, requisitos diferentes. Entonces, algo de lo que soporta el módem del P35, y vamos a ver, normalmente, cuando se lanza un teléfono en Colombia con X operador, solo puedes poner el SIM de ese operador. Cuando lo compras en un retail, por decir algo, en una cadena, va a poder, normalmente, pues, viene con dual SIM, que puedes poner dos diferentes SIM cards. Entonces, tiene que tener el módem de inteligencia de saber trabajar con dos diferentes SIM cards. Y lo bueno del P35 es que soporta voz sobre el ETE, que es como tener conversaciones de voz de alta definición, sin los ruidos y una buena transmisión de datos. Y, por último, tenemos una tecnología que se llama TAS 2.0. TAS, básicamente, es una tecnología de antena inteligente de MediaTek, que es lo que hace. En el teléfono hay más de una antena. Entonces, depende de cómo sostienes el teléfono. El teléfono busca cuál es la mejor antena para si estás así o si estás así. Y de esa manera, por un lado, no bloquear la comunicación, y por otro lado, evitar la radiación, o disminuir la radiación, mejor dicho. Ese es el paquete del P35, diría yo. Muy completo, realmente. O sea, para la gama, que hablamos de una gama media, un poco más premium, está bastante interesante y lo estaremos probando en TechCetera. Muchas gracias, Amica. A ustedes, gracias.